Especialmente vergonzante en este tema, señora alcaldesa, y también yo creo que merecería una valoración, es la actuación de su portavoz municipal, la misma que apoya esa manifestación no autorizada por la delegación del Gobierno o la misma que nos dice que hay miles de detenidos políticos, señora maestra, miles de detenidos políticos, dos mentiras. No hay miles y no son detenidos políticos, son detenidos por vulnerar el Estado de Derecho, la Constitución y el ordenamiento jurídico. La señora maestra, que en su trayectoria se califica ya misma por dos circunstancias, partisana y politóloga. Oiga, pues para ser partisana se embolsa usted 93.000 euros al año. No he visto una partisana más aburguesada que usted, desde luego. No he visto una más aburguesada que usted, señora maestra. Y politóloga, si tenemos en cuenta que viene del mayor, permítame que lo diga, estercolero intelectual y político que ha habido en este país, que son las clases del señor Iglesias y el señor Monedero en Somosaguas, el mayor estercolero intelectual y político que ha habido en este país. Y, claro, ella siempre nos defiende que todo es libertad de expresión. Y yo le pregunto, señora maestra, cuando le hicieron un escrach a Rosa Díez en la Facultad de Políticas de la Complutense, ¿también era libertad de expresión lo que usted estaba defendiendo? Es que no puede dar usted ni ustedes una sola lección de lo que son democracia y de lo que son el reconocimiento de los derechos de los demás. Además, recuerde, con Rosa Díez, ¿de verdad era libertad de expresión lo que usted estaba defendiendo cuando impidió que pudiera dar una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense? Todo tiene un límite en la hipocresía. Eso sí, fíjese, la Constitución es tan amplia y tan generosa que da cabida incluso a quienes como usted quieren acabar con esa Constitución e incluso le da un generosísimo sustento a la partisana de 93.000 euros al año. Fíjense si es amplia y generosa la Constitución española. ¡Gracias!